Personas que inspiran. Este es el título de la campaña impulsada por la obra social La Caixa para dar voz a algunos de los becarios que han ampliado sus estudios gracias a su programa de becas de posgrado. La campaña quiere dar a conocer los proyectos que llevan a cabo cinco becados de distintas disciplinas. Actualmente soy ingeniero biomédico y también hago un doctorado en tratamiento de avanzado de señales biomédicas. La gente que trabajamos en el sector de salud, estamos diseñando cosas, procesos, sistemas que pueden llegar a mejorar la vida de las personas e incluso salvar vidas. Personas que inspiran incluye no solo a jóvenes talentos sino también a seniors con una carrera consagrada. Tengo un pequeño operador de telecomunicaciones, vendemos telefonía IP, con esto hacemos una microcontribución al desarrollo del país. Con la beca encima y en Stanford tuve la suerte de visitar la empresa de Steve Jobs. Había 30 o 40 personas fabricando ordenadores prácticamente a mano, pero así todo, luchaban por hacer el mejor ordenador del mundo. Esa fue la inspiración. No importa los medios que tengas, tienes que luchar siempre por intentar hacer lo mejor. Estas cinco historias son solo algunos ejemplos de los más de 4.300 estudiantes que han recibido becas de la obra social La Caixa para acceder a las mejores universidades y centros de investigación del mundo. Son personas que inspiran y que garantizan un futuro lleno de talento.